Hey, 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 hey Y de nuevo es el Muñango Hola Crayola Gózalo, 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 gózalo Como yo camino sexy, me dicen que soy patito Pero me tienen envidia porque siempre ando bonito Cuando la gente me mira dicen mira y va el gancito Pero la verdad no soy ni patito ni gancito Yo soy gay y que, si soy gay y que Soy bien gay y que, soy re gay Yo soy gay y que, si soy gay y que Yo soy gay y que, soy re gay Yo soy gay, si soy gay, soy bien gay Super gay, soy re gay A ti re que te re con te re super super gay Yo soy gay y que, si soy gay y que Soy bien gay y que, a ti re que te re con te re super gay Uy, 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 uy Y si soy gay, y gay Hola Crayola Y como dijo Juan Gabriel Debo hacerlo todo por amor Y esto lo hice para ustedes Para todos los gays que hay en el mundo Uy, 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 Como yo camino sexy me dicen que soy patito Pero me tienen envidia porque siempre ando bonito Cuando la gente me mira dicen mira y va el gancito Pero la verdad no soy ni patito ni gancito Yo soy gay y que si soy gay y que soy bien gay y que soy re gay Yo soy gay y que si soy gay y que soy bien gay y que soy re gay Yo soy gay y que soy gay y que soy re gay y que soy bien gay Uy, 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 No porque ellas hacen cositas Yo soy gay y que si soy gay y que soy bien gay y que soy re gay Yo soy gay, soy bien gay, si soy gay, super gay, soy re gay Archie re que te re con te re super re super gay Y si soy gay y que